No digas todo, yo te lo juro, me vuelvo loca, todo lo que no es bueno para mí, sí Te paso el tiempo preguntando si es verdad y yo te hace feliz Cuando te hace el amor, no hay pasión, no lo haces como yo Dime, solo dime, tú vete a piensas en mí Cuando te toca y te besas y no me puedes mentir Dime, solo dime, tú vete a piensas en mí Tú vete a piensas en mí Soy falsa y doble Ay, esto se lo es por ti No lo puedo ocultar Cuando pienso quiero más de ti No lo puedes evitar, ya dime la verdad Que tú me piensas, tú me piensas, piensas, piensas Tú vete a piensas en mí Cuando te hace el amor, no hay pasión, no lo haces como yo Dime, solo dime, tú vete a piensas en mí Cuando te toca y te besas y no me puedes mentir Dime, solo dime, tú vete a piensas en mí Tú vete a piensas en mí Soy falsa y doble Dime, solo dime, tú vete a piensas en mí ¡Las gracias!